Hola chicos, soy Efi y hoy estoy aquí con mi buen amigo, Blas. Hola. Vamos a enseñaros a distinguir entre hablar alto y bajo. Y para empezar... ¡Esto es alto! Te toca, Blas. Esto es bajo. ¿Qué has dicho, Blas? Esto es bajo. Lo siento, no te he oído. Esto es bajo. ¿Qué? ¡Esto es bajo! No, Blas, eso es alto. Se suponía que tenías que hablar bajo. ¿Por qué yo...? ¿Qué dices, Blas? ¿Queréis jugar un ratito, eh? ¿Epi dice? ¿Epi dice? Tapáos un ojo. ¿Epi dice? Tapáos los dos ojos. ¿Epi dice? No perdáis el tiempo y pedáis esto.